Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Montana, bienvenidos de nuevo al Condado de Hope, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este divertidísimo Far Cry 5. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un placer pasar un ratito con vosotros disfrutando de esta historia y continuamos, continuamos intentando encontrar esos maravillosos puntos que nos van a permitir pues enfrentarnos a los dos lugartenientes que quedan de los Sith, por supuesto antes de enfrentarnos al padre. Le íbamos a hacer una misión secundaria, que no sé de qué va, pero hay mal rollo. Esta muchacha quiere... Herramientas y que podemos... Me asustan a irla pegando tiros cerca de su caravana. Ahí, y la guitarra, y su bicicleta, y... y... y sus neveras. Esta debe ser de la chica. Su barquita. ¿No? ¿Su celpudo? ¿Su rastrillo? ¿Su ropa? ¿Su cosa? ¿Su ventana? Sí. Vale, estupendo. Venga, Dylan. Sal. ¿Y esa cantidad de cañas? Me llevo una, ¿vale? Ven aquí, guapa. Ven aquí. ¡Maldita sea! Con el follón que está armando la secta, este traca que piense que la mejor forma de sobrevivir sea unirse a esos jodidos psicópatas. Ah, en serio, quiere unirse. No se entera de nada. Quiero largarme de aquí con él. Verás, hay un pez monstruoso al que llaman el almirante. Y ofrecen un pastizal por capturarlo. Es nuestro billete de salida de este atolladero. Voy sacando ya... ¿Qué pocas luces tiene Dylan? Necesito aclararme las ideas. Y lo único que se me ocurre para ello es pescar. ¿Por qué no me acompañas? Sí, claro, encantado. Vamos, faltaría más. Podría enseñarte algunos trucos de pesca. Ala, vamos. Te sigo. Te sigo, Skylar. Me gusta pescar. Soy muy fan de pescar, sin duda. Solía venir aquí a pescar con un grupito de Linspie. Traíamos cervezas y un bote. No necesitábamos más. Pero ya no queda nadie. O se han unido a los edenistas. Por voluntad propia o... Bueno, ya sabes. Solo quedamos Dylan y yo. De su grupo, ¿no? Y él, al parecer, Dylan... Al parecer, digamos, para tratar de salvar sus vidas... Quieren... Quieren unirse a los... A los edenistas. Sí. Sí. Vale, pero... A mí me vas a dar clase. En serio. Ah, sí. A mí. En serio. Vamos. Ahí va. ¿Me estás enseñando en serio a pescar? ¿De verdad? ¿A mí? ¿Soy un maestro en el arte de la pesca? ¿En serio? ¿Con mosca? ¿De verdad? ¿A mí? Ah, encima son... Son de nivel bajo, por decirlo de alguna manera. Se las trae... Se las trae nada. No sé nada. Además, bueno, son trochas arcoiris. Que digamos que son casi las más... El pez más común. Qué maravilla. Mira cómo vienen, ¿eh? Vale, tiramos... Y vamos. Se las atrae muy bien. Además, tenemos una caña... De más nivel. Hay diferentes cañas... Que aguantan más. Vale, tirase aquí. Ven aquí, guapetona. Qué bonita, tía. Preciosa, sin duda. Preciosa, sin duda. Y ven, a la tercera. Al atardecer. Ahí va una. Pica. ¡Pum! Vale, esta parece que tiene... Sí, 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 sin duda. Tiene 200 años. Qué grande. Cuidado, 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 cuidado. Oye, es grande, ¿eh? Nuestro billete de salida. Trucha de lago. Es grande, es grande. Hasta, si te va bien. Qué joder. Las otras pesaban 12, 13, 14. Esta pesa casi 30. No se te está dando mal. Sigue practicando. Y puede que luego te dé unas indicaciones. Por cierto, gracias por escuchar mis monólogos. A veces sienta bien desahogarse. Un placer, Skylar. Un placer. Vale. Estupendo. Herramientas completado. Misión sencillita, sin duda. Vale, nos queda nada, people. Nos quedan 200 puntitos, ¿eh? 200 puntitos para ya terminar el tema de Jacob. Ah, creo que podemos hacer... Ah, estupendo. Podemos hacer más visiones de Skylar. Maravilloso. Skylar nos va a salvar la vida. Cuéntame, Skylar, ¿qué necesitas? Guapetona, lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuéntame, cuéntame. Me estoy viendo negra para pescar al almirante. Y he pensado que sería más fácil si lo capturamos juntos. Cuenta conmigo. Aunque nos repartamos el dinero. Todavía habrá suficiente para Dylan y para mí. ¿Qué me dices? Antes de nada, tienes que mejorar la técnica. No se da nada mal, pero el almirante es duro de pelar. Si consigues atrapar un estudión, sabré que vas en serio. Te he marcado en el mapa mis sitios de pesca preferidos. Pero te hará falta un cebo especial. Cuando termines, nos vemos en la caseta para botes Claggett para pescar al almirante. Eso sí, prepárate para la guerra. Porque ese cabronazo tiene unos buenos dientes. Estupendo. Jara y Sedal. Pímalo Ártico. Pesca esturiones. Vale, pues tenemos que pescar esturiones. Ahí. Bien. Pues entonces, mira. Estupendo. Vamos a salir aquí. Vamos a salir ahí. Hablaba de cebo especial. Creo que yo ya saqué uno. Puede que haya sacado uno en algún esturión en directo. Tengo esa idea. No me hagáis caso, pero tengo esa idea. Vale, un segundo. Objetos. No. Vender. Vale, vendemos por 300. Munición. Lo tengo al máximo. Vamos a sacar a Tulip. Se ha convertido en mi helicóptero favorito, sin duda. Vale, pues nada. Esturiones. Enormes esturiones. Enormes esturiones. Vamos a marcarlo. Aquí. Vale. Está muy al norte, ¿eh? Muy, muy al norte. Hombre, en el helicóptero llegamos en un plis. Lo que sí podemos coger también es, mira, de la que subimos. Mira, aquí hay un cabezón. Que si queréis podemos cogerlo. Es ahí abajo. Vamos a cogerlo. Además, creo que podemos... Bueno, tampoco sacamos nada de beneficio. Entonces nos da igual. Y no vamos a gastar munición en esto. Lo que sí vamos a coger es el... Es que en esta zona ya estuvimos, además. Lo cogemos. Creo que hay un poco de pasta. Adiós. Ah, por cierto, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver talentos. ¿Qué podemos coger? Cogí por último... Esto. Este lo cogí antes. Que era para llevar más munición pesada. Munición especial, incendiaria perforante, lanzacohetes... Bueno, no está mal. O podemos... Vamos a pillar maestría en saqueo. Sí. Vamos a morir. Es exactamente eso. Bueno, pues ahora vamos a coger también los discos. Que si no me equivoco, por aquí hay discos. Barricada, barricada. Mirad, aquí. Vamos a coger ese cajón de los vinilos. Para nuestro buen amigo... No es cierto, a mí no me ves. No mientas, maldito. Que a mí no me ves. Vale, estamos ahí a 500 metros. Vamos a dirigirnos hacia aquí. Me encanta llevar helicópteros, en serio, tío. Parece tan chulo. Mola tanto. Tocar con tu hélice los arbolitos. Vale, ahí. ¿Hay algún tipo de cabaña o algo así? Sí, algo tiene que haber. ¿Algo? Sí. Hay una pequeña cabaña aquí. Aquí. No, no, no. No, 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 no. Aquí me jodan. Aquí. Vale, este... Este se la va a comer, pero por muy doblada aquí el compi. ¿Cómo que no, tío? Venga ya. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que... Ah, le sigue yendo. Joder, le seguía yendo, tío. Desde el cielo. No, 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 no. Maravilloso. Oigo a... Oigo abejas. Mira, hay dinero. Maravilloso. Fantástico. Botiquines. Creo que es fuera. Sí, hay una dispera. Vale, no nos interesa. Bien, pues... Vamos aquí. Al principio hay un maravilloso laguito. Esa es la idea. Si hay peces, tiene que haber agua. Oh, qué bonito, por favor. Qué bonito, tío, qué bonito. Nada, baja, baja, baja. Ah, mira, ahí hay también un hidroavión ahí. Ya te lo ponen ahí un poco todo de mano, eh. Para que nos salga todo bien. Aquí. Joder, qué sitio más bonito, por favor. Qué maravilla. Mira los... Qué maravilla de sitio. Es maravilloso, sonido. Vale, vamos a coger esto. Chaqueamos. No, parece que hay mucho más. Aquí nos dice, eh. Sí. No parece que piquen... Eh, 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 ahí va. Y se va. Puede que sea por el... No, 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 no. Es que dijo que necesitábamos... Pero bueno, tampoco nos dijo dónde conseguirlo. Pero puede que fuera para... Para el almirante. Este va a costar. Este va a costar, eh. Cuidadito. Pero... ¿What? Que es súper pequeñito. Es mínimo, tío. ¿Y cómo tira tanto el condenado? Cuidadito. Hay que darle carril, tío. Es que hay que darle sedal... Cuando lo pida, porque si no... Tío, ¡es enano! Cuidado que se rompe, eh. ¿No veis que es mínimo, tío? Es súper pequeñito. Vale, aquí viene. Oye. Estímalo Ártico. Aquí en principio... En esta zona... Nos marca... Un lugar de pesca de esturionas. O sea que supongo... Estuvimos a leer el lago... Ya sabéis que era difícil. Estuvimos ahí probando un poco. Y ahora vamos a intentar ya, pues... Tirarnos un poco la serio. Si no, más o antes. Y ponernos a pescar... Un pelín. A ver si sacamos un esturión. Vale, ahí. Vamos. Vamos, bichito. Bien. Estos parecen puñeteros, eh. Que no sabemos si es un esturión. Aquí hay esturiones. Pero no sabemos si exclusivamente van a salir esturiones. Es que además, claro, como tienen diferentes tipos de dificultad... Y eso que nosotros tenemos suerte y llevamos ya la segunda... Bueno, suerte. Vamos, nos compramos la segunda caña. Creo que la siguiente nos la dan al terminar las misiones de esta buena mujer. Al menos eso pone... Creo que se llama caña prodigiosa o algo así. Cuidado. Vamos, ven un poco. No quiere. Vamos. No, no tengo un momento en EPC, pesado. No tengo momentos, tío, para ti. Y menos ahora. Vamos. Aguanta un poco. Eso, ven, 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 ven. Si te interesa, puedo darte una lección vital. Oh, bebesado. Que no quiero saber nada. Esa lección vital ya me la diste como cuatro o cinco veces. En cuatro o cinco momentos diferentes. Ahí está. Esturión. Estupendo. Maravilloso. Lo tenemos. Lo tenemos. Maravilloso. Ah, maravilloso. Skylar, maravilloso. Maravilloso. Ahora ahí se da. Esto ya nos da acceso, en principio. Jekko, si te persigues, es hora de acabar con él. Exacto. Y no podemos... Nuevas armas. Y no podemos terminar primero con la misión del almirante. Es que me hace Ilu. Me da un poco de rabia dejarla aquí, la verdad. Vamos a mirar el mapa. Y en principio tiene que aparecer por... Aquí. Ahí está, Skylar. Estupendo. Vale, pues vamos a salir aquí. Sí. Bien. Es que estuvimos donde nos marcó que era difícil y demás. Que nos marcó ya el spot. Estuvimos allí pescando un ratillo. Y después ya recordaba el lugar que estaba en el norte. Estaba en la primera zona. Y era en esa pequeña parte del río. Ahí había un spot de ese tipo de pez. Un lugar de pesca. Que tampoco fue... Que se dice muy difícil. Vale. Este... Ah... Es aquí. Si no... ¿Aquí? Sí, creo que es aquí. Vamos a marcarlo ahí. Que voy con la caña ya. Sí, estamos aquí. Ya veis que es la cabaña de Skylar. Uf. Ese gozo ahí... Todo bueno, eh. Only you. No, nos lleva. No nos da tiempo, tío. No nos da tiempo, tío. Nos lleva. Nos lleva. Pues la misión de Skylar quiero acabarla, eh. Ya os lo digo, eh. Quiero acabarla, eh. Quiero pescar al almirante, sin duda. Vale. Pues en principio ahora ya toca... Enfrentamiento. Estamos en una jaula, sí. La cajita. La maldita cajita, tío. Tranquilo, enseguida saldrás de aquí. ¿Pensabas que eras libre? Tu amigo... Se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije, no eres un héroe. Sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. Volvemos. Sí. Maldita cajita, tío. Nos tiene completamente controlados. Completamente controlados. Hace con nosotros lo que quiere lanzarse. Hace con nosotros lo que quiere. Solo tú. Ya sabéis cómo va un poco el tema, ¿no? ¡Fuerte a los ánimos! 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 Mavilloso Mavilloso Sacrifica el rebaño Es tremendo ¿Visteis quién es? ¿Recordáis que la última vez Tenía... Realmente no identificábamos su cara Solo tú Puedes hacer que la oscuridad Brille Solo tú Solo tú pudiste llegar tan lejos Solo tú Lograste su confianza Siempre fuiste tú Muy bien Bien hecho Superaste la prueba Has hecho tu sacrificio Ahora Estás solo Eres débil Y sabes que les pasa a los débiles Sacrifico la manada Es mi trabajo Así que te estaré esperando ¡Elite! ¡Elite! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Estaba en tu puta madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiada en ti! ¡No fue él! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame Ha sido Jacob Ya lo hemos visto antes Ronnie Parker Es lo que hace Y nosotros se lo permitimos Busca A ese cabronazo Encuentra a Jacob Y mátalo Encantado O la próxima vez Que te veo Que Dios te ayude O te mataré yo a ti Vale Es lo que toca Vale No esperaba eso para nada No esperaba el tema de que Bueno Obviamente somos un arma Por decirlo de alguna manera Nos tiene completamente controlados Nos usa como quiere No controlamos No tenemos control sobre nosotros Nos usa como una herramienta Como un arma Destruye las balizas No me parece Ah vale Joder Pensé que no tenía armas Hombre Vale Vale Pensé que no tenía armas Vale 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 Es que pensé Pensé que no tenía armas Tío Realmente estamos completamente Idos de la cabeza Os dais cuenta Estamos completamente Idos What? Segunda Digamos Digamos que sales de esta Luego Vuelves a hacer recados Para un adolescente Y un ama de casa Los milicianos No son nada Sin Ilai Tú no eres Nadie Sin Ilai Vamos Vamos a esta baja A esta parte Inferior No te resistas Solo tengo que llevar Bueno Has cumplido tu función No puedo disparar Hasta aquí Están muy lejos No veo nada Vale Hombre Sería mejor Terminar con la de arriba Eres más persistente De lo que creía Pero matarme No cambiará Absolutamente nada ¿Crees que me importa Una mierda Si muero? Es mi objetivo Doy mi vida Por Joseph Y lo hago Encantado Entiendo Mi papel Soy su sacrificio Así de sencillo Vale Está ahí 80 metros Él ya veis Que no tiene Al parecer Según él Al parecer A lo mejor Lo dice de boquilla Pero según él No tiene ningún problema Morir ¿No te parece Irónico Que cada vez Que ayudas A alguien Siempre Acaba Peor Y la La historia De mi vida La tragedia Te sigue Si quisieras Poner a salvo A la gente De verdad Simplemente Te largarías Sería más seguro Para todos Está ahí Lo bueno es que no Realmente aguantan poquito Los lobos Te rodean Por completo El destino El destino Es inevitable Creo que hay Lobos Exacto Precara Tenemos Balas Para aburrir Tío Nada Nada Balas prácticamente Y limitadas Y limitadas Balas como para Como para dos Vale Y en principio Está la última De las balizas Y supongo que esta locura Césará O al menos Esos es plan Exacto Obviamente Una vez que termina El tema musical Digamos que todo Vuelve un poco A la normalidad Exacto ¿Dónde está el bueno De Jacob? Vamos a ver No tengo Ni la más remota idea Espera Y me dispara Blanco tirada Madre tío ¿En serio? Wow Asómate Gracias Es que el desgraciado Asomá la cabecita Wow Que nuevo tiraco Que se comió Tío Pero Supongo que Tendremos que estar cerca Le dimos dos veces Le dimos dos veces Ven aquí anda Que por lo menos Las pieles de lobo Que valgan para algo Si Tenemos que subir Tenemos que ir subiendo Justamente Para luego Supongo que nos tendremos Que poner cerca de él Y rematarlo Porque Como veis Le dimos dos veces Dame tu piel Por lo menos Que silba para algo Ay Jacob 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 Qué gana de reventarte Guapetón Dame tu piel Por lo menos saco dólares De aquí Uf Qué pesado eres Muchacho Lo siento Lo siento A buenas horas Mangas verdes Lobo Dame tu piel Gracias Ahora Cuidado por ti Jacob Coge todo Todo Puma Oigo un puma Vale Aquí hay un pancho Arriba Oigo un puma ¿Qué haces aquí Guapetón Dame tu piel Anda Gracias No vas a salir No vas a salir ganando Va a haber sangre Para todos Tú morirás Ahora O más tarde Es cosa tuya Pero en cualquier caso Bum Mi hermano Mi hermano predijo todo esto No sé si habla con Dios Pero Da igual Él tenía razón La humanidad está Una vez más en crisis No importa Todo lo que avancemos Siempre encontramos el modo De destruirlo Babilonia Roma Los imperios surgen Los imperios caen América No es diferente Creemos ser indestructibles En la segunda guerra mundial En la guerra contra el terrorismo Sobrevivimos Pero estamos más cerca del límite Así estamos ahora Justo Aquí Según lo previsto Esperando a que alguien Nos ataque Y tú Nos has atacado Haciste todo lo que Él predijo Que harías Y sin saberlo No tenías Ni puta idea Se acabó Uno menos Solo tú Wow Fusil de Jacob Gente No No sé si ahora Debería darte las gracias Pero Bueno La muerte de Eli Ya no habrá sido en vano Siento lo que ha pasado De verdad Lo que ha ocurrido No ha sido solo culpa tuya Pero ahora No es el momento De llorar a los muertos Ni de culpar a nadie El agente Pratt Y un montón de milicianos De Whitey Siguen encerrados En el arsenal de Jacob Ponte en marcha Contamos contigo De acuerdo Víctimas de la guerra Ve al búnker de Jacob Vale Lo que sí parece Es que conseguimos Pues un nuevo Arma Dejadme un segundo Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Vamos Toda la munición Sí Y más no podemos hacer Realmente Sí hombre Podemos vender todo esto Maravilloso Estupendo Y además tenemos Trece puntos ¿Qué tenemos por aquí? ¿Sacó algo interesante? Sí Mira Tu máxima salud Tu salud máxima Aumenta en un 300% Maravilloso ¿Y qué podemos hacer más? Manitas de oro Nah Y correr agachado Tampoco me interesan demasiado Las cosas como son Vamos a coger esta Tanto que me gusta la pesca No cogí Repescador Los peces se cansan más rápido Y también desbloquean nuevas moscas En el espacio de caña de pescar En el sector de utensilios Para piezas mayores Magnífico Estupendo Vale Pues bueno gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Ya veis Terminamos con Jacob Terminamos con el segundo De los milicianos De los Sith Queda todavía Por supuesto La sirena Faith Y por último Por última estancia El padre Cosa que veremos por supuesto En próximos capítulos Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer Por disfrutar de vuestra compañía Un verdadero placer Disfrutar de este Far Cry 5 Con todos vosotros Espero que hayáis pasado un buen rato Si eso ha sido Por favor no dudéis En dejar un buen like Como siempre digo Ayudan un montón Y apoyáis al canal Y os invito A continuar la historia De nuestro protagonista En Far Cry 5 Sin más Like si os gustó Dislike si nos gustó En comentar si lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Pa Cuidaos